Música Las expectativas las venimos teniendo hace rato y esto vino bárbaro para poder emprender de vuelta una nueva transitar otra etapa más de este año que venía complicado pero bueno, gracias a Dios esta posibilidad hace que nos podamos acercar a la gente nuevamente ¿Cómo atravesaron la etapa de la cuarentena sin la posibilidad de esta feria? Es complicado en el sentido de que uno no puede ejercerlo, o sea vender lo que uno hace pero por otro lado nos sirvió para abrir la cabeza y hacer muchas cosas más porque esto se despertó toda la creatividad que teníamos y por un lado nosotros si bien tenemos comercio con lo que sobra de todo lo que tapizamos y demás hacemos todo este tipo de cosas que son regalitos y demás y lo tomamos como un emprendimiento más a la par de lo que va al negocio ¿Estas ferias sirven? Son muy importantes porque nosotros estamos de este lado de la vía, en el centro y por ahí la gente no conoce el negocio, ni lo que hacemos, ni lo que hay dentro del negocio Esto es pantalla, totalmente pantalla Apoyando también a los otros chicos, los otros artesanos que necesitan sí o sí estar en la feria porque nosotros dependemos del público de mostrar lo que hacemos y la venta es boca a boca Si la gente no lo ve, por más que use las redes sociales no es lo mismo que estar en una feria Así que bueno, una oportunidad linda y ojalá que esto se solucione pronto ¿Cómo viene siendo el movimiento hasta ahora? Muy lento, muy, muy lento La situación económica está muy difícil Entonces, bueno, la gente, la prioridad es la comida y lo demás pero bueno, teniendo fe que todo se va a salir Bueno, ¿y cómo fueron estos días, tantos días, casi tres meses sin feria? Se pone un poco cuesta arriba Nosotros igual nunca dejamos de movernos de poder ofrecer lo que nosotros fabricamos pero sí, se puso un poquito incómodo por las cuentas, por la familia y por todo lo que viene detrás Siempre pudimos igual trabajar aunque sean cuentagotas Así que bueno, en ese sentido estamos agradecidos que pudimos trabajar Es muy importante la feria Es muy importante porque uno tiene el contacto con la persona te ve y hay gente que no está con las redes sociales entonces le podemos llegar a esa otra gente que no está En primera feria en el marco de esta pandemia muchos días sin poder asistir a uno a una, ¿cómo fue que llevaron este tiempo? Claro Bueno, por ventas por Instagram bueno, ahora se está usando mucho todo lo que es online bueno, todos los amigos que ya sabían así que todo por online y bueno, ahora estamos muy contentos de volver a empezar bueno, fue como todo muy rápido que se puso entonces fue como organización estamos viviendo un rato cada uno pero presentes ¿Sirven las ferias o ya no tanto? No, sí, sirven muchísimo obviamente se vende mucho más si la gente lo ve lo puede tocar siempre con el alcohol en gel antes de tocar todo pero obviamente se vende mucho más si vos lo tocas a verlo en una foto porque vos no sabés cómo es y si en realidad te gusta ¿Cómo fue este periodo sin ferias debido a la cuarentena? Y, qué sé yo yo siempre le busco lo positivo a todo así que bueno, para mí bueno, aproveché para producir en realidad todo este tiempo porque lo que es cerámica lleva tiempo entonces aproveché para tener un stock porque digo, en algún momento van a arrancar las ferias y yo necesitaba tener piezas realmente todo lo que es losa térmica lo manejamos por pedido por Face tengo Instagram pero viste, es como que me cuesta muchísimo el tema de las redes sociales y bueno, y esto lo tomo también como una manera de poder que vean mi trabajo ¿no? ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video.